Vamos al número 3, que es el ateísmo. Hemos de abreviar un poco porque no podremos terminar. Ya ven que los textos dan de sí. La Gaia Ciencia, die Freilich Wissenschaft, dice así. El tonto es el que habla en la Gaia Ciencia, pero dice cosas muy gordas. ¿No habéis oído hablar de ese hombre loco que en pleno día encendía una linterna y echaba a correr por la plaza pública gritando sin cesar busco a Dios, busco a Dios, ya ha hecho mal, ¿eh? Era el que estaba buscando, el griego estaba diciendo, busco a un hombre. Zeto en Antropón. Estoy buscando un hombre. Y él ya lo ha cogido y ha dicho, iba por la plaza buscando y dijo, busco a Dios, busco a Dios. Como allí había muchos que no creían en Dios, su grito provocó la hilaridad. ¿Qué? Se ha perdido Dios, decía uno. ¿Qué ironía tiene el Nietzsche, verdad? ¿Estás buscando a Dios? ¿Es que se ha perdido? ¿O es que está escondido? ¿Es que tiene miedo de nosotros? ¿O se ha embarcado Dios? ¿O ha emigrado quizás? Así gritaban y se reían en confusión. El loco se precipitó en medio de ellos y los traspasó con su mirada. ¿Dónde se ha ido Dios? Yo os lo voy a decir, les gritó. Nosotros le hemos matado. Vosotros y yo. Esta es otra vez una página programática de Nietzsche, en la Gaya Ciencia. ¿Que dónde está Dios? Nosotros le hemos matado. Esto se llama la muerte de Dios. Le hemos matado. Vosotros y yo. Todos nosotros somos sus asesinos. Pero ¿cómo hemos podido obrar así? ¿Cómo hemos podido variar el mar? ¿Quién nos ha dado la esponja para borrar el horizonte? Fíjense qué poético, ¿eh? Además el loco va diciendo cosas que para los leyentes son realidades. Hemos matado a Dios. Pero ¿cómo hemos podido eliminar el mar? Claro, matar a Dios es como cargarse el mar de golpe, ¿no? Qué bien dicho. ¿Cómo hemos podido borrar el mar? ¿Quién nos ha dado la esponja para borrar el horizonte? ¿Qué hemos hecho cuando hemos separado esta tierra de la cadena de su sol? ¿A dónde la conducen ahora sus movimientos? Lejos de los soles. No caemos sin cesar. ¿Hacia adelante o hacia atrás? ¿Hacia un lado, hacia todos los lados? ¿Hay todavía arriba y abajo? ¿No erramos como a través de una nada infinita? El vacío no nos persigue con su hálito. ¿No hace ahora más frío? ¿No veis oscurecer cada vez más, cada vez más? No es necesario encender linternas ahora en pleno día. Está bien, destita la ausencia de Dios, ¿eh? Es magistral. Como Dios se ha muerto, pues ahora no vemos nada. Ahora estamos cayendo en el infinito. Habrá que encender linternas en pleno día. Está haciendo mucho frío. Dios que se ha ido. ¿No oís todavía el ruido de los sepultureros que acaban de enterrar a Dios? Nada sentimos de la descomposición divina. Ya Dios se pudre. No huele mal todo esto ya. También los dioses se descomponen. Dios ha muerto. Y somos nosotros los que hemos dado la muerte a Dios. Dios ha muerto. Y a continuación, la frase es terrible. Dios ha muerto, le hemos matado nosotros, pero ¿cómo? ¿Y por qué? No. Si caminamos a ser el hombre que debemos ser, Dios se está muriendo en nosotros. O sea que aquí está el Feuerbach que ustedes conocen. El ateísmo, Dios ha muerto. Dios ha muerto. Pero ¿cómo? ¿Le hemos matado? No. Cuando el hombre, haciendo acopio de todas las fuerzas de la naturaleza, se decide a caminar hacia el superhombre, en la medida en que camina a ser sí mismo, Dios decrece. Y como ahora, a partir de la gaya ciencia, el hombre, los fuertes, los señores, están decididos a llegar al superhombre, es aquí que Dios ha decrecido tanto, que mientras el superhombre ya va naciendo, Dios se acaba de morir. Le hemos enterrado nosotros, fíjense este nosotros. ¿Quién le ha matado a Dios? Nosotros. Vosotros y yo, dice el loco. ¿Cómo? Pero si yo no he disparado. No, no, si no hace falta. Tú y yo queremos ser hombres, ¿verdad? Pues acabamos de matar a Dios. Y ese tufillo que estás oliendo por la amostra, es Dios que ya se descompone. Gracias a que tú y yo queremos ser el hombre que debemos ser. Luego, Dios existe en la medida en que el hombre no existe. Dios decrece en la medida en que el hombre crece. Tú y yo, vosotros y yo, hemos decidido ser hombres con la moral de los señores, sin compasiones a cosas bajas, ni a esclavos de ninguna clase, Dios se acaba de morir. Dios ha muerto. ¿Por qué? Porque ha nacido el hombre. Podría leer un trocito más de, porque soy tan sabio del exeomo, el ateísmo yo no lo conozco en absoluto como resultado y menos aún como acontecimiento. Dios ha muerto, repito, noten bien la idea, ¿eh? Le hemos matado nosotros. Pero tú dices, pero yo no he disparado. No, si no hace falta. El día en que tú decidiste ser el hombre que debes llegar a ser, sin compasión y sin connivencias, con bajeza ninguna, ni con esclavos de ninguna clase, ese día Dios se ha muerto. Tú lo has matado. Lo que hace que Dios siga respirando son los esclavos. Tú has decidido que no quieres ser esclavo, pues Dios en ti ya no respira. Lo acabamos de sepultar tú y yo. Por eso dice ahora en el exeomo, ¿por qué soy tan inteligente? El ateísmo yo no lo conozco en absoluto como un resultado y menos aún como un acontecimiento. En mí se da por supuesto instintivamente el ateísmo, porque soy un hombre. O sea que los que creéis no sois hombres. Por esto los que no son hombres creen. Y por esto los que son hombres no creen. Y por esto los que no creen son hombres. Y los que creen no son hombres. O sea que el ateísmo en mí es innato, dice él, porque soy tan inteligente, claro, ya se ve. ¿Y por qué es innato en ti? Porque el ser hombre en mí es innato. Yo desde que nací camino a ser hombre. Por tanto, desde que nací en mí no hay Dios. Porque Dios está cuando tú no estás. La casa es habitada por uno solo. Cuando tú no estás, está Dios. Cuando tú estás, Dios no está. Soy demasiado curioso, demasiado problemático, demasiado altanero, para que me agrade una respuesta burda. Dios es una respuesta burda. Una indelicadeza, fíjense, Dios es una respuesta burda, una indelicadeza contra los pensadores. Dios es una grosería contra los pensadores. A un pensador no le vayas con Dios, lo estás insultando. Es tremendo, ¿verdad? Son palabras que no se han vuelto a repetir, por lo menos con tanta contundencia. Soy demasiado curioso, demasiado problemático, demasiado altanero, para que me agrade una respuesta burda. Dios es una respuesta burda. Una indelicadeza contra los pensadores. Incluso en el fondo, no es más que una burda prohibición que se nos hace. No seas hombre. Eso es Dios. No seas hombre. Muy de otro modo me interesa, etc. Síntesis, por tanto, de todo lo que hemos dicho, a través de la voluntad de poder, que quizá es la mejor forma de decirlo. Junten ahora en esta última frase, terminamos la lección, la moral de señores, que es la que toca tener, el hombre tiene moral de señores, los gusanos tienen moral de esclavos. La moral de señores conduce al ateísmo, o es atea. Cuanto más hombre hay, menos Dios hay. Cuando el hombre ha dicho, quiero ser hombre, Dios se ha muerto y lo acaban de enterrar ya. Todo esto lleva al camino hacia el superhombre, el hombre dueño y señor de sí, con moral de señores, que se logra a través de la voluntad de poder. El universo visto por dentro, fíjense como el hombre, superhombre, es el hijo de la tierra, el hijo del universo, ya lo ha dicho. El universo visto por dentro, definido por su carácter inteligible, no es más que la voluntad de poder. Todo efecto y toda acción y toda fuerza es manifestación de esta voluntad. Todo proceso mecánico, en cuanto expresa la actuación, no es otra cosa que la voluntad de poder. Y por tanto, la voluntad de poder ha de ser identificada con la vida, y la vida desemboca en el hombre. Y dice Zaratustra, donde vi un ser vivo, allí encontré la voluntad de poder. Solo allí donde hay voluntad de poder, hay voluntad de vivir, y por tanto voluntad de dominio. La vida y el hombre se definen por la voluntad de poder. ¿Qué cosa es para el hombre, el hombre de poder, con la voluntad de poder? ¿Qué cosa es lo bueno? Todo lo que conduce al hombre al sentimiento de poder y a la voluntad de poder, el poder mismo. Esto es lo bueno. El poder, en manos del hombre, que quiere serlo, claro está. ¿Y qué es lo malo? Fíjense qué expresión ahora. Todo lo que proviene de la debilidad. ¿Ven los gusanos y los esclavos? Son malos, por naturaleza. Todo lo que hace un esclavo es malo. ¿Qué es lo malo? Todo lo que proviene de la debilidad. ¿Qué es la felicidad? El sentimiento de lo que aumenta el poder, de haber superado cualquier resistencia. El no estar contento, sino con mayor poderío. No es paz, es guerra. No es virtud, es habilidad. Es una trituradora, es una máquina de abrir carreteras. El verdadero hombre, fíjense, el superhombre, que estamos caminando ya después que Dios ha muerto y hemos hecho una moral propia, el verdadero hombre será el que se supera a sí mismo para llegar al superhombre. Más claro que no se puede decir. El verdadero hombre es el que cada vez se supera a sí mismo, es buen programa, para antropología es el que seguimos. El verdadero hombre es el que se supera a sí mismo para llegar al superhombre. La sociedad auténtica será la sociedad aristocrática de nobles y dominadores tiranos. ¿Lo ven? Es lo que hemos dicho antes. La sociedad auténtica, la de los superhombres, será la sociedad aristocrática de nobles y dominadores tiranos, no la democrática del dominio del rebaño. Se podrían poner en ciertas esquinas estas frases terribles, ¿verdad? Una sociedad verdadera no es la sociedad del rebaño. Evidentemente que no lo es. Lo contrario, los valores religiosos, la moral de las virtudes, la cultura decadente, son valores de esclavos o de cristianos. El mundo como voluntad, el universo concebido como fuerza ciega, se ramifica y desarrolla en los hombres con voluntad de poder. Es la concepción de un solo mundo, el mundo dinámico, el monismo dinámico. Y me falta una última expresión para cerrar y terminar. La voluntad de poder como conocimiento de los valores en la naturaleza, la voluntad de poder como vida, como sociedad y como individuo, se llama el arte. El arte, el arte es la mejor expresión de la voluntad de poder. También lo entendieron Hitler y Mussolini, desde luego, entraron en un arte nuevo e hicieron ciudades, piensen en el foro Mussolini de Roma, por ejemplo, o la EUR en Roma, son ciudades completamente nuevas, de tipo imperialista, poderosísimo, invencibles, con las alas y los facios que partían de este hombre. Una manada de hombres que se dedicaron a ser hombres de verdad. Cambiaron totalmente la moral, lo que ellos hacían era bueno, los que se les oponían eran malos y eran eliminados, y conducía hacia un mundo completamente nuevo, sin Dios, porque el hombre estaba en crecimiento. Donde el hombre está en crecimiento, ha nacido el siglo futuro, y en este siglo futuro no hay Dios. Este es el final del bien y el mal de Nietzsche. Espero que después de esta lección, que es un poco pesada, ya lo sé, por lo menos los principios de Nietzsche nos sirvan para caminar por ellos hacia el estudio del hombre. Han visto que hay muchas cosas, evidentemente muy malas, pero muchas cosas muy buenas y muy útiles. Yo diría que el hombre es un ser de tal categoría, que aun cuando un pensador se vuelve loco, como Nietzsche, y es capaz de despreciar a partes inmensas de la humanidad, los que sufren, los desheredados, los pobres, los marginados, los esclavos, despreciarlos olímpicamente y condenarlos a ser triturados, el hombre es de tal categoría que aun estos hombres que piensan así son capaces de señalar los caminos del caminar del hombre hacia el futuro, el superhombre, que es nuestra misión, evidentemente. O sea que en realidad Nietzsche está diciendo, aunque sea loco el hombre, sabe a dónde camina.